Compartir lo siguiente, no he tenido tiempo de grabar el video, pero muchos de ustedes se quedan que por los riñones, que solamente tengo un riñón y que puedo consumir, bueno, ya les habrán enviado una dieta específica para tu caso, pero este jugo es muy bueno, miren, agarran ustedes un pepino, agarran por lo menos una rizoma de cúrcuma, este pedacito así como este, y por lo menos la mitad de esta bolsa, que serían aproximadamente unos 150 gramos de fresh cranberries, y hacen un extracto de este jugo y se lo pueden diluir con agua, y esto se toma una vez al día, esto te ayuda a limpiar mucho los nefrones, los riñones, y hay muchas personas que después de unos días empiezan a notar como arena en la orina, entonces, si están buscando algo para limpiar los riñones, esta receta está cálida.